Petro y la cultura en Macondo. ¿Cómo será de grave lo que está pasando que lo más granado del petrismo? Los mismos artistas que grabaron videos pidiendo votar por Petro son los que están protestando. Editorial El Colombiano. Todo lo que está pasando en el Ministerio de Cultura en el primer año del presidente Gustavo Petro parece un cuento más de Gabriel Gachia Márquez, una suerte de realismo mágico en la nueva era del cambio. El más reciente capítulo es el del viceministro de la creatividad que falsificó documentos para hacerse pasar como maestro en gerencia para el desarrollo. No es invento, así pasó, una hipérbole de la creatividad en nuestro país. El escándalo además lo está por portal Casa Macondo. Ernesto Zavala llegó a ser viceministro a pesar de que cuando estuvo en la Secretaría de Cultura de Bogotá, no le renovaron el contrato por incompetente, según cuentan quienes trabajaron con él. ¿Qué necesidad tenía Petro de hacerle ese honor a Zavala con tantos gestores culturales talentosos y curtidos a la mano? La respuesta es sencilla. No lo eligieron por mérito, sino por el viejo modus operandi de la cuota. Zavala, petrista pura sangre, le cayó como anillo al dedo al ministro Jorge Eduardo Zorro. Y Zorro, a su vez, se convirtió en el ministro con el guiño de la primera dama, Verónica Alcocer. Una muestra de ello fue la visita que hicieron a Nicolás Maguro en Caracas, Alcocer y Zorro, cuando éste apenas era viceministro. Zorro llevó al viaje a su exesposa, Pilar Leiva, y a su ex-cuñada, Inés Leiva, ambas además hermanas del canciller Leiva, todo en familia. Porque el presidente Petro sostiene a Zorro y sostenía a Zavala, a pesar de que cientos de artistas y agentes de la cultura le vienen suplicando que lo retire de sus cargos porque no los consideran idóneos. El pedido no es de la oposición. Por el contrario, ¿cómo será de grave lo que está pasando que lo más granado del petrismo? Los mismos artistas que grabaron videos pidiendo votar por Petro y que desde sus redes dieron duras peleas y lanzaron proclamas en favor de hoy presidente, son los que están protestando. No hay un rumbo cierto en el Ministerio de Cultura. Se lee en la carta firmada en mayo por 725 artistas y agentes de la cultura, entre quienes están Margarita Rosa, Francisco, Ariana Lucía y Julián Román. En Twitter, los artistas transitan del sarcasmo a la indignación. El actor Julián Román se sumó a un juego de ¿Cómo sería la Barbie Petrista? y respondió, sería una Barbie que ignoraría cualquier tema relacionado con la cultura. Pero el dramaturgo Johan Merlandia se quejaba, esto no puede pasar en este gobierno, parece una idea de Duque. Tamaña estupidez. Refiriéndose a un programa de la directora de artesanías Adriana Mejía para hacer bancos de madera especiales para artesanos por mil millones de pesos. Inucía González, es miembro de la Comisión de la Verdad, también publicó otro video, esta vez del Ministerio de Cultura con un mensaje de indignación. Señor presidente, ¿nos creen imbéciles? ¿Esta es la noción de cultura que quieren vendernos? Cualquiera pensaría que en el único ministerio en el que no podía ocurrir tamaño escalado en un gobierno de izquierda era el de cultura. ¿Cuál es el problema de fondo? La apuesta de Petro es que sólo construyó un sistema de orquestas como el de Venezuela. Ese sistema tuvo su gloria, pero ha envejecido mal. Terminó convertido en una herramienta y una red de propaganda al servicio del régimen. Un estudio de su principal financiador, el BIR, encontró que el programa excluía a los niños pobres. No arrojaba evidencia en mejorar habilidades cognitivas y sociales y mostró alta decepción. El británico Joe Preebacher, fan del sistema en sus comienzos y quien durante quince años lo investigó, es descarnado. Es muy irónico ver a un gobierno de cambio inspirado por una política musical ampliamente cuestionada, concebida hace casi cincuenta años y con claras raíces en el pensamiento colonial. Esa frase explica, en parte, el profundo malestar que tiene en vivo el sector cultural. Para ello, Zorro representa un modelo cerrado, anticuado y aristocrático, en el que las expresiones de la cultura son puestas en segundo plano para privilegiar las artes y, en particular, la música clásica. El escritor Pablo Montoya, que fue su alumno en Tunja, contaba que a Zorro, en los años 80, cuando le escucharon su plan de pedagogía musical, declara tradición eurocentrista y atiborrada de referencias rusas, le cerraron las puertas. Ni Petro, ni Zorro, ni Alcocer se han querido dar cuenta de que programas como Batuta o la Red de Escuelas de Música de Medellín, con muy buenos resultados en Colombia, podrían potenciarse sin necesidad de ir a copiar un sistema que no ha producido la supuesta transformación social de Venezuela. Los exponentes de la cultura que suelen ser de izquierda, paradójicamente, nunca le habían pasado tan mal en Colombia como en este gobierno de Petro. En la carta ya mencionada, para hablar de otro giro macundiano de esta historia, los artistas le escribieron al presidente, tenemos certeza de que no nos quedaremos con los coroneles de antiguas guerras que nunca recibieron respuesta del gobierno. La mala noticia es que, por lo pronto, como el coronel que estuvo esperando la respuesta durante 15 años, los 725 artistas tampoco han recibido nada, ni esta ni las 12 cartas de súplica por la cultura que le han enviado a Petro. Ha tenido respuesta cierta.